La momia que sale de su tierra Casi te diste cuenta que esa tierra se está moviendo Si mijita es que en esa tierra la momia está enterrada Uy no, vamos a ver si está enterrada de verdad Momia Sánchez te vamos a rescatar Momia Sánchez te vamos a rescatar Mira que está saliendo de su boca Tu crees que hay en la tierra algo muy extraño Encontramos a la bruja del cementerio Te cuenta que yo te atrapó a una persona Uy si amiga, aparentemente es la bruja Uy no, vamos a escondernos amiga para ver si me haces La mamia mira Uy amiga, ahí viene Tu crees que la bruja nos va a hacer salir de este lugar La bruja salió de su escondite Mónica, si te diste cuenta de esa bruja que salió de ahí Si mijita es que hasta ahora salen las brujas del ataúd Uy no Mónica, yo le tengo mucho miedo Vamos a esconderla Si te diste cuenta que la bruja salió de ahí Mira que están las dos Tu crees que la mamia vendrá por nosotras Encontramos un ataúd abierto Mamá, si se da cuenta de ese ataúd que está abierto Oh si mijita, alguien salió de ese ataúd que está abierto Uy mamá, yo le tengo mucho miedo pero vamos a investigar Mamá, si se dio cuenta que alguien está saliendo de ese ataúd ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando? Algo muy extraño estaba sonando en el sátano y no sabíamos cómo investigar ¿Tú crees que es el duende que está viviendo aquí? Oye Azul, ¿qué estás haciendo? Comenta si crees que es hijo de Spiderman Mi hermano se quedó atorado porque no sabía cómo sacar el pie de ese lugar Laisy, ¿tú crees que es el duende que se lo quiere llevar y por eso lo dejo aquí? Encontramos a Luigi jugando en este parque Uy hermano, mira, ahí está el hijo de Luigi Sí hermano, mira que está jugando con su primito Mario Bros Uy, qué ternura, vamos a jugar, vamos a jugar Luigi Déjenos jugar con ustedes Mira, si no jugo, mira, mira ¿Tú crees que no nos van a dejar a jugar a nosotros? Encontramos la casa de Hall Uy hermano, ¿sabes que por aquí está la casa de Hall? ¿Qué hermano? ¿Ese hombre grande y verde? Sí hermano, muera por aquí, por aquí, por aquí Hall Hall, mire que hay salida ¿Tú crees que Hall nos puede descubrir? Encontramos la planta que convierte en zombie Oye hermano, cuéntale a la leyenda que por aquí hay una planta que te convierte en zombie En serio, el ministro, vamos a verla para ver si es real la leyenda Es verdad, es verdad, es verdad Oye hermano, yo creo que esa planta es la que te convierte en zombie Anda hermano, el ministro, pruébala para ver si es real Ya, 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 yo voy a probarla ¿Tú crees que fue mal la idea que vaya a investigar por qué se convirtió en un zombie más? El niño que desperdiciaba el agua de este parque Mamá, ¿se se da cuenta de ese niño que está gastando el agua? Oh sí, mi hijita, vamos a llamar la atención porque nos podemos quedar sin agua No, mamá, pero vamos a decirle que no Niña, no gastes el agua de este parque Niña, no gastes el agua de este parque Mira, mira, que no le importó ¿Tú crees que está haciendo bien lo que dice este niño? El duende secó las palmeras Amiga, si te diste cuenta que el duende secó esa palmera Uy, sí amiga, será porque alguien ha enterrado el loro Uy, quizás amiga, vamos a decirle que no lo seque Duende, no se queja esa palmera Duende, no se queja la palmera Mira amiga, que ella fue tal porque ella lo secó ¿Tú crees que debemos irnos a este parque?